En el caso del congresista Osiñahua, tres meses. En el caso del congresista Mamani, veinte días. Y eso que la prensa, los medios de prensa, decían que nosotros nos habíamos demorado, que nosotros queríamos blindar a Moisés Mamani, ¿no? Y que acá estamos haciendo una obstrucción falso, totalmente falso. Porque Moisés Mamani duró veinte días el proceso. Y lo mandamos a su casa, Presidenta. Ahí hicieron extraordinarias, ahí hicieron junta de portavoces, y al toque, en su facto, lo sacaron de acá. Al congresista Lucho López, denuncia penal, denuncia en el pleno, ocho de diciembre. ¿Cuántos días? Al veintiocho de enero. Dieciocho días, Presidenta. O sea, ¿cuál es la lectura que yo doy acá, Presidenta? Y siempre voy a criticar esto. Para Fuerza Popular, al toque, ¿no? Quiero, inclusive, saltarme procesos. Y sí hemos saltado procesos, porque saltamos preliminar y de frente nos fuimos a investigación, se recordará. Y aquí, en este caso, hemos cumplido con todo el proceso y en cada una de las fases, nosotros le hemos dado el tiempo necesario, Presidenta. Entonces, yo creo que si nosotros somos consecuentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y verdaderamente queremos fortalecer la imagen del Congreso, aquí no nos podemos casar con nadie, Presidenta. Aquí todos los 130 congresistas somos iguales. No hay ninguna diferenciación, salvo que tenga un acuerdo debajo de la mesa, ¿no? Porque hay muchas, muchas, muchas cosas que se dicen, ¿no? Y cada uno responderá por su conciencia. Pero aquí no podemos nosotros, pues, decir que por la crispación, mejor vamos a ponerlo para la siguiente fecha, ¿no? Entonces, por la crispación, varias denuncias, acá no lo vamos a hacer. Entonces, yo creo, Presidenta, que nosotros debemos ser responsables y tomar la posición. Tomar la posición en función, Presidenta, a las evidencias, a las evidencias, no a la persona. Y en relación, Presidenta, en relación a la elaboración de los informes, el 5 de diciembre, el señor Salaverri reconoce que los informes fueron elaborados por su personal de su despacho congresal y que debieron contar con supervisión del asesor principal, eso lo dijo él. El 30 de enero, ya cambia la versión, el informe anexo que eleva a oficialía el 356-2018, Salaverri afirma, estos actos irregulares habrían constituido conductas realizadas por terceros. Dice, esto es, trabajadores del despacho congresal a delegación del congresista Daniel Salaverri. El 9 de abril, señala en RPP, lo primero que hay que precisar es que yo no presenté esos informes, ni mi despacho presentó esos informes. En la audiencia, señaló, en ningún momento, algún asesor o algún técnico me aceptaron que ellos habían realizado el informe. Y él solamente afirma que él firmó el oficio. Entonces, miren cuántas veces ha ido cambiando. Y el 2 de junio último, declaró en punto final que no sabe quién hizo el informe. O sea, primero dice el asesor, después dice su personal técnico, después dice que un tercero, y ahora dice que no sabe. Una cosa es la Fiscalía, Presidenta, y acá los colegas que conocen de leyes, ¿no es así? Una cosa es la Fiscalía, una cosa es que la Fiscalía vea un delito, y otra cosa es la conducta ética de un parlamentario. Y la obstrucción que está haciendo en la dilatación de este proceso, Presidenta, y sobre el asesor. Hay sendos de oficio sobre el asesor. Sobre el asesor, el 5 de diciembre, en documento revitido a la Comisión de Ética, Salaverri declaró que su asesor reconoció ser responsable. El documento que está acá, y que yo no sé si el congresista Quintanilla o los colegas han leído, que está en el informe, reconoció ser el responsable. El referido asesor ha reconocido su negligencia laboral y responsabilidad por los hechos ocurridos. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Por qué no vino el asesor? El asesor no ha venido. ¿Cuántas veces le hemos citado y no ha venido? ¿Cuántas veces se le ha citado la secretaria que sigue trabajando en su despacho y no ha venido? Si yo quiero esclarecer la responsabilidad y mi honor, Presidenta, yo exijo a mi personal que venga, que se siente y que declare. Pero, sin embargo, estando el personal que está todavía laborando en su despacho, que no venga, entonces, hay varios indicios, Presidenta, en relación a ello. Sobre las firmas del oficio, sobre los viajes, sobre el informe de gestión, en el informe de gestión también está, Presidenta, en el informe de gestión que está en la página del Congreso, ahí, en su informe, en su informe de gestión 2016-2017, presentado por el señor Daniel Salaverri, el 18 de agosto del 2017, contiene los oficios de derivación y los informes de semana de representación cuestionados. Él presenta el informe final y dentro de ese informe final presenta los informes y las fotos que él dice que él no lo ha hecho ni que su despacho lo ha hecho. Entonces, y es su firma, ese informe de gestión. Entonces, Presidenta, yo creo que aquí tenemos que tener un poco de respeto, por lo menos, a esta comisión, ¿no? y no utilizar argumentos que no tienen nada que ver con un problema político, porque este es un Congreso, este es un foro político donde siempre va a haber crispaciones, va a haber altibajos, va a haber consenso en situaciones con los diferentes poderes. Pero eso no quita que nosotros dejemos de hacer lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que en aras de la gestión que siempre hemos realizado acá en la Comisión de Ética y que siempre hemos dicho que nosotros tenemos que actuar en función a las evidencias y no a la persona, Presidenta, esta agenda que usted lo puso y que yo no sé por qué usted a las pocas horas o si es que le han tergiversado lo que usted dice, que por el crimen de crispación hay que suspenderlo. Yo no sé si es por presión, yo me imagino que es por presión del Ejecutivo y de su amigo Martín Vizcarra de repente que está queriendo que no lo toque. ¿No? Aquí me ayudo entre ellos. Eso no es Presidenta, pues. ¿No? Eso no puede ser justo, eso no es correcto. Somos una Comisión de Ética que nos debemos llegar en los cánones del reglamento, la norma, los tiempos y el debido proceso. Porque ahí sí sería una inequidad actuar con lentitud y buscando una estrategia para no tocar este tema hoy día y sí a los demás colegas hay sí insufacto. Eso es lo que yo siempre he cuestionado. O sea, yo no tengo acá ni un doble rasero ni un doble discurso. Yo aquí, yo soy consecuente con lo que digo, con lo que hago, Presidenta. Entonces yo le pido, por favor, ni siquiera llevar al voto porque no tendría que llevar al voto. Tenemos una agenda y yo lo que le pido, Presidenta, es que se respete esa agenda. La agenda se respeta. No podemos nosotros variar la agenda por intereses subalternos, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar. Congresista Mulder tiene la palabra. Presidenta, yo en primer lugar quisiera felicitarla a usted y a su equipo técnico porque el informe que han hecho es un informe que concluye con 17 elementos que permiten tener la seguridad y la convicción que se sustentan en la propuesta final que usted está haciendo. No nosotros, sino la Comisión. Sancionar al congresista Daniel Enríquez a la Berribilla con la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por 120 días de legislatura. Cuando uno lee el informe, Presidenta, lee un trabajo bastante profesional porque han encontrado todas las contradicciones, las han documentado, las han contrastado. han hecho un análisis del tema de la firma y lo irrelevante que en el fondo eso es porque el tema es que como se señala acá han habido distintas formas de expresar su defensa. Entonces, es un informe contundente, diría yo y que sin duda algunos congresistas podrán tener alguna duda como se ha planteado. pero en ese sentido, Presidenta, creo que no corresponde como planteó el congresista Quintanilla debatir el fondo porque todavía usted está planteando una especie de cuestión previa. Nada más si suspendemos o no suspendemos eso. Y entonces, claro, hay que encontrar las razones y la que usted pone es la de la crispación política. En ese caso, Presidenta, pienso yo mejor no hubiésemos tenido sesión porque ya hay dos congresistas a quienes hemos votado, hemos votado por ellos. Claro, han sido casos en los que se ha desestimado, pero igual correspondería que su caso también hubiese esperado. Y la crispación política va a ser mañana. ¿Quién garantiza que no vaya a haber crispación política hasta julio o que dure hasta diciembre? Es muy probable, ¿no? Y yo creo que va a durar, va a durar, porque yo estoy convencido de que mañana el señor del Solar va a venir a dársela de pechador, ¿no? Tengo esa impresión. Ojalá me equivoque. Ojalá tenga las buenas maneras de venir a decir todo lo que quiera sin ofender, sin adjetivos agresivos, como son los que contienen en su carta y en sus declaraciones. Porque además si viene con ese tipo de adjetivos, seguramente le van a contestar con adjetivos mayores y entonces, claro, ese ambiente se va a poner muy feo. Pero yo creo, Presidenta, que si hoy día debatimos este tema y digamos que se desestime, se archiva, ahí queda. O, en su defecto, si se aprueba, también va a quedar ahí, porque este tema va a ir al pleno, se va a poner en la cola del pleno. ¿Cuántos casos ya hay pendientes para analizar en el pleno? Creo que son como cuatro. y el que pone además los temas en la agenda es el propio presidente del Congreso. Entonces, yo quisiera, Presidenta, no dejar las cosas en balde y venir y después irnos de nuevo y sabe Dios hasta cuándo quedar. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo que tenemos para poder reunirnos. En ese sentido, Presidenta, me parece que si se hace una exposición por parte de la asesoría técnica, de los puntos de vista que están acá, y genera situaciones de convicción para cada uno de los parlamentarios, entonces estaríamos en condiciones de votar y no creo que pudiera haber una situación, Presidenta, en la que esto, digamos, se soslayen, porque si no, efectivamente, estaríamos vulnerando la igualdad de todos los parlamentarios. Cada vez que un parlamentario entonces esté a punto de ser votado acá, seguramente el congresista vía ir a lo puede hacer, porque como presenta cualquier cantidad de recursos de todo tipo, ya me imagino que el próximo que va a hacer es tratar de que haya crispación política para que no se vea su tema. Entonces, Presidenta, creo que mejor sería ir al voto. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero empezar por su intermedio rechazando las estimaciones de la congresista Milano Salazar, que en su intervención dice que habría intereses subalternos. Yo he sido claro por las razones por las cuales consideraba que además, como usted ha señalado, de la crispación política, como usted le ha llamado, había otros elementos. Pero eso no hace que yo tenga intereses subalternos. Porque siempre hay un dicho que dice que cada ladrón piensa que todos son de su condición. entonces yo creo digamos que ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno dice hay intereses subalternos en las intervenciones de los otros. En segundo lugar, cuando la congresista dice nadie, nadie ha hecho nada, que ella se pone por encima, ella se está incluyendo también en el nadie, o es por encima y los de abajo son los que tienen que fijar posición y ella se pone por encima. Si es nadie, ella también habría negligido en lo que ella afirma que no haya hecho nada, entonces tendría que merecer una explicación. Y el otro elemento, ella también señala que la subcomisión de cuestiones constitucionales no va a rechazar de plano porque el accionante no tiene legitimidad, pero eso es adoptar una posición que no nos corresponde a nosotros, eso lo resolverá la subcomisión en su momento y no podemos nosotros adelantarnos a lo que puede hacer, es más o menos cuando uno va a un proceso administrativo, judicial, entonces tiene las ideas y creemos que va a ganar porque tiene tales argumentos, yo creo que hay que esperar que se resuelva y no nos propone a nosotros. Y finalmente, creo señora presidenta que si hay varios testigos que se les ha requerido para que terminen su participación o conocimiento de los hechos y no han venido, nosotros como comisión debíamos haber adoptado las medidas para que ellos vengan, o sea, creo que es una responsabilidad y en caso de que no vinieran si cabe alguna responsabilidad administrativa también pedirla que se ejecute, porque ciertamente digamos, si son trabajadores de congreso y hay un hecho que ha producido donde ellos están ahí, salvo que aleguen digamos, otro tipo de de excusas o inhibiciones que no han sido conocidas por aquí. Bueno, eso señora presidenta, yo pediría que nos tratemos con seriedad y no prejuguemos cosas. Gracias. Gracias congresista Quintanilla por alusión a la congresista Salazar. Presidenta, yo no me siento aludida porque eso no califica para mí, presidenta, es un golpe bajo, al que le cae el golpe que se lo chante. Yo no he dicho nombres de ningún congresista y es la segunda vez que el congresista se siente aludido y cuando yo digo nadie ha hecho nada para que este informe avance, presidenta, yo le pedí al congresista o a los colegas que tienen alguna duda que miren los videos de las sesiones y ahí se podrán evidenciar la coherencia que tenemos las personas, presidente, cada uno de nosotros. Gracias. Gracias congresista Salazar. Tiene la palabra la congresista Ceballos. Gracias presidenta. Bueno, yo creo presidenta que usted agendó el tema acá y luego señala de que efectivamente no hay no están no están dadas las mejores condiciones para discutir este tema en razón de que mañana viene el premier y se va a discutir un tema que es este delicado digamos para el congreso y para el país. Este, en todo caso es un tema que ya lo votaremos y tomaremos la decisión. Yo quiero hacer una aclaración que sí me parece que tiene que ver con justamente lograr que este congreso se respete. y esto es muy cierto no podemos decir una cosa un día y después especular con que la gente ya se olvidó de ese tema y hacer un argumento radicalmente diferente para justificar lo que nos interesa. Acá se dijo y recuerdo mucho el debate yo creo que muchos de los que nos están viendo lo deben también recordar cuando planteamos que una cosa es una denuncia constitucional y una cosa es una infracción al código de ética acá dijeron no no de ninguna manera si se está viendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales ¿por qué lo vamos a ver acá? ¿no? así se señaló ¿no? y entonces se suspendió la investigación aquí en la comisión de ética cuando todavía no había un informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales hasta que lo hubiera hubo el informe que ameritaba iniciar una investigación se votó por la mayoría que tenía en ese momento fuerza popular para que no se prosiguiera en la subcomisión de acusaciones constitucionales con este tema y de esa manera se protegiera al congresista Becerril y entonces se trajo aquí a ética como ya se absolvió en la subcomisión de acusaciones constitucionales hay que absolverlo también en ética ¿y por qué lo vamos a a evaluar acá? si estamos hablando de los mismos hechos ¿por qué vamos a investigarlo en dos comisiones? y fuimos a la votación y con el argumento de que primero de que ya se estaba investigando en la subcomisión de acusaciones constitucionales se suspendió la investigación y luego cuando los votos de fuerza popular lograron archivar el tema de la investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales se vino acá y se dijo como está archivada acá archivemos acá entonces eso es lo que pasó o sea acá no estamos inventando nada entonces con ese mismo argumento lo planteó acá el congresista había ira y dijo si está en la subcomisión de acusaciones constitucionales ¿por qué me están acá investigando? y se rechazó y nosotros estuvimos de acuerdo con que efectivamente una cosa no es lo mismo que la otra entonces sí a mí me parece que es una falta de respeto venir acá a querer confundir y decir de que no nosotros es otra cosa ya estaba avanzada la investigación y acá no en ningún momento en el argumento acá que se quería modificar el código de ética se señalaba que si está avanzada ya entonces no investigamos acá y si está avanzada acá entonces no procede una investigación constitucional y eso es un absurdo porque son dos cosas totalmente diferentes entonces no vengamos a poner elementos para tratar de justificar un tema que por otra parte claramente está politizado porque acá no es una cuestión de que vamos a perder el tiempo para que hemos venido también hay una intención política detrás de esto y eso es lamentable porque deberíamos seguirnos al código de ética y no dejar que determinadas posiciones políticas nos lleven a con mis amigos todo y con mis enemigos vamos a aplicar la ley gracias presidente gracias congresista Ceballos por su intervención congresista Narváez tiene la palabra gracias presidenta saludando a todos los colegas y a los asistentes yo si me auno a la a la posición planteada por este presidente ¿por qué? porque efectivamente mañana es un día este clave para nuestro país no para nosotros sino para el país para los ciudadanos de nuestro país que ven en este congreso una serie de actitudes y acciones no siempre acertadas sino más bien erradas hace poco hemos sido cuestionados totalmente porque se archivó y en una forma increíble el caso del señor Chávarri que nos avergüenza a mí me avergüenza me siento avergonzado y camino a veces por las calles y digo pero ¿por qué tenemos que tener una actitud como congreso de la república complicándonos la vida por un ciudadano que simplemente debe pasar a ser investigado el interés del país siempre tiene que estar por encima del interés de las personas tenemos que poner el interés en nuestro país primero y actuar lo mejor que podamos hoy día nos está pidiendo el tema de fondo del señor Salaverri no estamos debatiendo si es culpable o no es culpable acá en la comisión recomienda ya sancionarlo por 120 días pero eso no es el tema el tema es si estamos de acuerdo o no que dejemos este asunto para los próximos días no por mucho madrugar amanece más temprano reza el dicho también creo que hay que serenarnos poner los los paños fríos presidenta creo que mañana debemos como congreso no estar prestándonos a un tremendo espectáculo que va a terminar embarrándonos más de lo que estamos yo ya estoy viendo si quieren que les cuente les cuento el día de mañana que va a pasar si sancionamos al presidente del congreso no es cualquier congresista es el presidente del congreso de origen de fuerza popular no de los grupos que estamos acá ustedes lo pusieron a él como presidente del congreso colegas de fuerza popular no nosotros por si acaso lo recuerdo pero sin embargo las circunstancias de nuestro país nos hacen pensar en nuestro país y decimos dejemos este asunto para los próximos días entonces no hay ningún problema entonces usted citará pues de repente para esta misma semana para definir este tema pero mañana no hay que estar siendo parte de un espectáculo terrible donde ya estoy escuchando a muchos colegas y ha sido sancionado ayer en ética que hace usted en ese asiento renuncia señor baje al llano eso vamos a ver mañana presidenta no creo si yo he venido a este congreso es para contribuir en algo para que mi país mejore como seguramente todos ustedes quieren lo mismo pero no nos prestemos a espectáculos y no hagamos de la reunión de mañana un escenario de actitudes de venganza porque Salaverri renunció a fuerza popular y hay gente que le tiene odio y no debe primar el odio en el congreso de la república si vamos a debatir o votar hoy día es solamente para postergar no estamos diciendo si es culpable o inocente eso quiero que dejar bien claro gracias gracias por su intervención pero lo primero que tengo que precisar es que yo no me siento ni afectada ni aludida por las palabras de ningún señor congresista o señora congresista porque no no son ciertas por otro lado también es importante aclarar que aquí no hay venganzas en esta comisión se trabaja con objetividad e imparcialidad desde el día uno que hemos asumido esta presidencia y eso sí yo creo que tenemos que tener un poco los señores congresistas más de respeto cuando decimos este tipo de cosas tiene la palabra la congresista letona gracias presidenta presidenta creo que hay diferencias que son necesarias explicar a los colegas y porque hoy día se han dicho más o menos medias verdades una cosa es la norma procesal procesal administrativa que aplica cuando vamos a archivar cuando hay un archivo y la lógica es que cuando hay un archivo la otra comisión que pudiera tener competencia sobre los mismos hechos no se pronuncie son situaciones de verdad distintas otra cosa es cuando vamos a ir a la investigación como es el presente caso y al pronunciamiento final yo estoy segura que hay muchos congresistas que pueden tener simpatía por el presidente Salaverri y como ha dicho el congresista Narváez yo con él no tengo mayor antipatía hace menos de un mes hemos almorzado juntos entonces ningún problema con el congresista Salaverri y yo la verdad una cosa es el trabajo que se hace en la comisión de ética y otra cosa es la relación con los colegas a mí con mucha pena he sancionado colegas aquí en la comisión con los cuales tengo una excelente relación pero hay que diferenciar nuestro corazoncito de lo que corresponde a los hechos objetivos los hechos que se evidencian en el expediente ese es nuestro trabajo y tenemos que dejar de lado las simpatías los colores partidarios para dar pase a la verdad si cometió o no cometió falta administrativa si efectivamente hay o no una infracción al código de ética nosotros no vamos a determinar el delito presidenta y por eso es que la norma del archivo no resulta aplicable porque nosotros estamos yendo en la senda de la investigación en el caso anterior fue una norma que es específica para cuando se produce el archivo por los mismos hechos y en este caso en ninguna de las dos comisiones ha habido archivo por los mismos hechos gracias congresista Letona congresista Ceballos yo quiero hacer una aclaración porque acá en ética señora presidenta en el mes de septiembre se suspende la investigación en la comisión de ética por infracción al código de ética y la y el tema de resuelto en la subcomisión de acusaciones constitucionales fue en el mes de abril y allí fue que se pidió cosa decidida para que no se investigue más en ética entonces no es que estaba por resolver la subcomisión de acusaciones constitucionales y por eso no se investigó más en ética gracias presidente congresista gracias congresista Ceballos señores congresistas miembros de la comisión yo les pido en aras de la transparencia y la democracia como siempre se ha manejado en esta comisión si pasemos a una votación para ver si es posible la postergación y reprogramación sobre este caso o no yo les pido encarecidamente que vayamos a una votación al respecto estamos de acuerdo congresista Quintanilla vamos a la votación me imagino que este oficio dirigido al oficial mayor firmado por el señor Guillermo Llanos Cisneros director general parlamentario tiene alguna razón de ser se está cuestionando al voto de alguno de los congresistas que ha asumido la denuncia congresista Quintanilla yo le voy a pedir un gran favor en el momento que corresponde debatir el informe y este punto le agradecería ahorita solo quiero pasar a votación para ver si se reprograma o no este caso por favor le voy a agradecer mucho presidenta queremos saber quienes van a votar que congresistas van a votar todos los miembros de la comisión perdón el congresista no puede hacerlo no a ver a ver a ver señores señores permíteme a ver señores congresistas por favor señor quien presenta la denuncia de oficio está estipulado en nuestro reglamento de la comisión indica de que no puede votar por ninguno de los informes en este caso el congresista Miyashiro debe inhibirse de votar pero el informe final no las demás votaciones perdón perdón presidenta yo quiero aclarar y leer señor secretario técnico pueden ser por favor leer el artículo para que el congresista Ceballos pueda ver por favor listo por favor con su venia señora presidenta reglamento de la comisión de ética parlamentaria artículo 42 inhibición y recusación los miembros de la comisión de ética parlamentaria no podrán participar en el proceso de investigación y deberán abstenerse de emitir su voto cuando ocurra en alguna de las siguientes circunstancias a ser parte de los hechos denunciados b tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el denunciante o con el denunciado c tener conflicto de intereses con los hechos y materias involucradas en la investigación d cuando sean quienes han denunciado el hecho a investigarse en la comisión listo gracias señor secretario técnico señores congresistas vamos a pasar a votación si reprogramamos y postergamos esta este caso contra el congresista Salaberry los que estén a favor de postergar sirvanse levantar la mano por favor congresista quintanilla congresista villanueva congresista narváez y congresista ceballos los que estén en contra congresista miyachiro congresista congresista sarmiento congresista salazar congresista letona congresista mulder no está no está bien no está bien pues presidenta está usted yendo acá ha sido ha sido ha sido desaprobado o rechazado de orden presidenta por favor si me deja terminar yo le doy la palabra en este momento ha sido rechazada la postergación del proyecto de informe final recaído en el expediente ciento treinta y seis dos mil dieciocho dos mil veinte contra el congresista daniel saraviarri villa congresista ceballos tiene la palabra presidenta yo estoy realmente sorprendido porque acaba de leer el secretario técnico el artículo cuarenta y dos que señala que los miembros de la comisión de ética parlamentaria no podrán participar en el proceso de investigación y deberán abstenerse de emitir su voto cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias y en el punto de se refiere a cuando sean quienes han denunciado el hecho a investigarse ante la comisión el congresista millas ha sido el que ha presentado la denuncia y el congresista está participando durante todo el proceso de investigación y esto no puede ser pues presidente congresista mulder tiene la palabra la palabra presidenta que tal ímpetu que pone la izquierda cuando hace este tipo de defensas yo simplemente me remito al informe me pongo a leer la segunda parte dice antecedentes el domingo 2 de diciembre del 2018 el programa periodístico panorama de panamericana televisión emitió un reporte en el cual se denunciaba que el congresista etcétera 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 es un medio de comunicación y lo que siempre hacemos nosotros acá es que cuando sale un tema lo que le llaman la noticia críminis cualquier parlamentario puede pedir que ese tema se investigue no es que lo convierta en el que acusa distinto es el caso en cuando un parlamentario se siente ofendido por otro parlamentario lo que fuera entonces lo denuncia ahí sí él es el que denuncia pero en este caso se ha recogido y simplemente se hace la propuesta de que este tema se indague entonces no no aparece no es no lo ponen como la persona que formula la acusación sino como la que está solicitando que esa noticia se investigue